Música Música La luna me acompaña, las calles están desoladas Fue en vano mi plegaria, no me dejes, no te vayas Una intensa sensación, de vacío me has dejado Te dejé en la estación, y tu bus ya se ha marchado Tu amor se me fue, en el primer bus de la mañana Y aquí me quedé, solo la luna me acompaña Se me fue, se me fue, en el primer bus de la mañana Se me fue, se me fue, solo la luna me acompaña Se me fue, se me fue, en el primer bus de la mañana Se me fue, se me fue, solo la luna me acompaña Música Camino sin control, las calles siguen desoladas Fue en vano mi plegaria, no me dejes, no te vayas Una intensa sensación, de vacío me has dejado Te dejé en la estación, y tu bus ya se ha marchado Tu amor se me fue, en el primer bus de la mañana Y aquí me quedé, solo la luna me acompaña Se me fue, se me fue, en el primer bus de la mañana Se me fue, se me fue, solo la luna me acompaña Se me fue, se me fue, en el primer bus de la mañana Se me fue, se me fue, solo la luna me acompaña Quiero, quiero, quiero